Ya de mi vida está, y se le va a llegar a todo Cuando escribe en la noche, cuando me gusta que me aún quede amor Buena, buena, no me lloran con mi sueño Ya soy yo, pero no me olvido Ya no voy a ir, no la tengo Aunque en el sueño, serán contigo Buena, buena, no me lloran con mi sueño Ya no puedes, no la tengo Aunque en el sueño, serán contigo Buena, buena, no me lloran con mi sueño Ya no puedes, no la tengo